...de ser posible porque la guerra es un disparate, la guerra es un absurdo, la violencia es un absurdo y entonces yo creo que la paz es posible, lo cual no quiere decir que sea fácil. Este tema desvía el problema, desvía el problema. La pregunta debe ser, ¿quién resuelve más humanamente los problemas de las mayorías populares? Entonces, ¿no quién da más libertades formales a las minorías elitistas? A mí por lo menos de un punto de vista cristiano y de la opción preferencial por los pobres, me parece que esa es la pregunta. Y dejar bien claro, porque desde luego hay un doble juego, yo reconozco que hay un doble juego, pero el juego lo juegan mejor Estados Unidos que los demás en el área aquí. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, a mí no me diga usted que yo descarto libertades formales, las pongo en su sitio. ¿Verdad? Entonces, digo que hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Y después vamos a ir avanzando hasta que las elecciones o cualquier otras libertades formales tengan sentido. ¿Pero por qué son contrarios? Bueno, si no son contrarios, sino que si podemos hacer una cosa y no podemos hacer tres cosas, hay que tener una jerarquía de valores. ¿Pero por qué no hacer las dos cosas? Porque no se ve que no se puede. No lo han hecho los conterricenses. Las elecciones en El Salvador ha habido hace 50 años, resultados nulos. Elecciones como estas ha habido en el 82, resultados nulos. En Venezuela ocurrió lo mismo durante todo el curso del CEIBA, hasta 1958, que empezó a haber una democracia. Bueno, pues vamos a esperar, vamos a esperar. Pero lo que digo yo es que no nos olvidemos de la jerarquía de valores. Y en la jerarquía de valores, desde un punto de vista ético, no geopolítico, está primero las necesidades básicas del 80 al 90% de la población. Y luego está la libertad de expresión, la libertad de otras cosas que son muy importantes también. Padre, ¿y de dónde saca usted la superstición de que en una dictadura leninista se resuelven los problemas económicos y se resuelven los problemas fundamentales? Yo no he hablado de la dictadura leninista, ni digo que la dictadura leninista sea la solución. No nos pongan aquí clasificaciones que no vienen a cuento. Yo no creo que Nicaragua sea una dictadura leninista, ni mucho menos. Yo creo que habría hecho en Nicaragua una revolución que resolviese los problemas de la mayoría sin necesidad de implantar una dictadura repugnante. Mire, la revolución... ¿La revolución? Sí. No se puede hablar de una dictadura repugnante, sencillamente. ¿Es que no podemos hacer una revolución como todos? Eso no es correcto. No es correcto. No es correcto llamarla dictadura repugnante. ¿Quiere que le lea lo que acaba de decirme de Pastora? No, no, no se puede decir. ¿Qué le interesa? Pastora, yo creo que es un hombre imparcial, un hombre imparcial respecto a Nicaragua. Tengo mis críticas, pero llamarle una dictadura repugnante, permítame que le diga, es repugnante. ¿Quién es una dictadura repugnante entonces para usted? Mira, allí la iglesia tiene casi... Acaban de asesinar 30 personas, niños, mujeres y ancianos, la seguridad del Estado. ¿Por qué no vamos a creer lo que dice el señor de Pastora? Si es verdad, si es verdad, yo la condeno. Pero usted no condena los 50 mil muertos que tenemos en El Salvador. Me pasé la vida escribiendo... ¿Por qué usted dice esa mentira? ¿Por qué leo? Me he pasado la vida escribiendo contra eso. Yo leo sus crónicas en El Diario de Hoy... Esa es una falsedad. Me he pasado la vida escribiendo contra la dictadura de Somoza y contra la dictadura de El Salvador. Me parece muy bien, eso me parece muy bien. Pero en El Diario de Hoy, que es el periódico más reaccionario de El Salvador, cuyo director está acusado de pertenecer a los cuadrones de la muerte, ahí está su columna. Si a usted le aceptan... Y está en el New York Times también. Si le aceptan en ese periódico, le aceptan en ese periódico esas crónicas, le diré que a mí en 30 años todavía no me han aceptado. En El Salvador estaba habiendo casos de secuestros de gente rica con bastante frecuencia. Muchos estábamos convencidos que los responsables de esos secuestros eran una alianza de personas ricas, militares y políticos de extrema derecha. En este negocio de los secuestros, que tiene asesinatos también, al parecer están complicadas personas muy altas. Tanto que ya han asesinado a dos testigos, uno apareció suicidado en la cárcel y otro fue abatido a tiros hace dos días en San Salvador. ¿Hasta dónde se va a llevar esta investigación actual? Yo entiendo que la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador y el Ministerio de Defensa pretenden avanzar bastante, pero reconocen que es muy difícil. ¿Por qué están complicados militares y gente de la oligarquía muy importante? Bueno, que están asesinando testigos claves. Uno de los coroneles inculpados ya huyó del país. Alguien le avisó. Y esto creo que indica muy bien cómo está de corrupta la situación, cómo es corrompible el ejército por el dinero. Ahora no olviden que por razón de la guerra el ejército está manejando muchísimo dinero y no vamos a decir que todos sean corruptos. El ministro de Defensa dice que menos de... Él dice de 50 mil soldados, sólo cinco están acusados. Pero su apreciación es un poco optimista. Mi tesis principal aquí en Estados Unidos es decir que Estados Unidos no ha encontrado la solución del Salvador, sino que las cosas están yendo muy mal. La tesis que mantiene la administración Reagan es que el Salvador no es que esté ya perfectamente bien, pero han encontrado ya el camino seguro para que esté bien. Pero yo suelo decir en la embajada americana estos puntos. Primero, no somos más tontos que ellos. Segundo, llevamos más tiempo estudiando el problema. Tercero, estamos más interesados por el pueblo del Salvador. Y cuarto punto, no nos interesa directamente la seguridad de Estados Unidos. Quinto, no queremos el poder para nosotros mismos tampoco. Entonces, es más probable que nuestro juicio esté más acertado que el de ellos. No somos comunistas tampoco. No trabajamos a favor de Moscú, ni siquiera trabajamos a favor de Roma. Trabajamos en favor del pueblo salvadoreño. En algunos puntos principales que voy a tratar. El punto de la guerra. Como saben ustedes, llevamos una terrible guerra hace seis años, dentro de la cual, o en este periodo, ha habido más de 60 mil muertos. ha habido un millón de refugiados y desplazados. Refugiados son los que salen al exterior y desplazados que se quedan en el interior. Esto supone el 20% de la población. En este momento, Estados Unidos piensa que está ganando la guerra. Pero cuando uno les pregunta cuánto más tiempo vamos a estar en guerra, dice que no saben. Cuando no se sabe cuándo va a terminar una guerra, las conclusiones todas son problemáticas. Entre paréntesis, quiero decirles, para que vean la importancia del Salvador para Estados Unidos. Para este año fiscal están pidiendo 517 millones de dólares directos para El Salvador. Esto supone más de cinco veces lo que está pidiendo para los contras. Y es la cantidad mayor que recibe ningún país de América Latina. Bueno, esta cantidad de dinero, ellos dicen que la dan para democratizar el país. Pero en realidad se está dando para destruir el país. El segundo punto, quizá principal, es la situación económica. Nosotros estamos calculando en la universidad que en el año 2000 dos terceras partes de la población de El Salvador vivirán en extrema pobreza. Seis millones de nueve millones vivirán en extrema pobreza. Por lo tanto, fíjese qué futuro nos espera después de tanta ayuda norteamericana. Y ese es un punto principal porque es el que afecta a toda la mayoría de la población. Otro punto que ellos reclaman bastante, los derechos humanos. ellos dicen que van progresando en los derechos humanos. Bueno, en números, en números, esto es así. Pero medir esto por números es un error por muchas razones. Primero de todo, ya el número es terrible. no menos de 1.500 asesinados o víctimas de la violencia por parte gubernamental en el año 1985. Bueno, ¿cómo puede hablarse de mejor con 1.500 muertos? Pero es que además, bueno, no se ha podido juzgar nada de los delitos pasados. Eso significa que no hay poder para aclarar los problemas de derechos humanos. El caso de Monseñor Romero no se ha aclarado. El caso de las religiosas americanas no se ha aclarado. Más o menos se sabe quién es responsable, lo que no se le ha llevado a juicio. Porque detrás de esos asesinatos hay altos militares y altos miembros de la oligarquía salvadoreña. Pero mientras Estados Unidos enfoque el problema puramente en términos de su seguridad y no en términos del desarrollo económico político de la región, yo veo difícil llegar a un resultado positivo. Pero creo que, sin embargo, pueden darse pasos ya la contra nicaragüense oí ayer por radio estarían dispuestos a entrar a la lucha política si les dan amnistía. Entonces, creo yo que acá el sector oficial de la administración ve solo lo positivo de Duarte y no quiere ver los aspectos negativos. Y entonces, bueno, creo yo que la percepción de nosotros sobre Duarte es muy diferente de la percepción que hay en la administración Reagan sobre Duarte. Por ejemplo, la administración piensa que Duarte tiene un gran poder en el país y debe saber que no lo tiene. Él hubiera caído. ¿Cuál es la escala de poderes en El Salvador? Primero, Estados Unidos. Si se va a Estados Unidos, ¿quién toma el poder? el FMLN. Entonces, es el segundo poder. Si es popular, no es popular, es otra discusión. Si no está el FMLN, ¿quién toma el poder? La Fuerza Armada. Es el tercer poder, entonces. Si no está la Fuerza Armada, ¿quién toma el poder? La extrema derecha. Y si no está la extrema derecha, ¿quién toma el poder? Duarte. Duarte es el quinto poder en el área. La verdad es que tuvo 500.000 votos, pero los votos sirven para muy poco en El Salvador. Y no tienen un gran significado ni siquiera político. Si ustedes leen los discursos de Duarte, la palabra que más se repite es I and myself. No dice su partido, no dice su gobierno, no dice el pueblo, su gobierno, su país. Yo voy a ser yo voy a ganar la guerra. Yo... Sí, bueno, es una... No sé cómo llamarle, pero es una autopercepción de sí misma desviada. Y les puedo contar brevemente una cosa sobre su sentido democrático. Él estuvo en la junta de gobierno del 80 al 82. en ese periodo fueron asesinados 25 mil civiles en El Salvador. Cuando le decíamos por qué sigue usted en la junta con 25 mil asesinados, él respondía si no estuviera yo las cosas irían a peor. ¿Cómo puede tolerar un demócrata responsabilizarse de 25 mil asesinatos? Si él tenía poder, debía impedirlo. Y si no tenía poder, debía salir. Eso hicieron los verdaderos demócratas que abandonaron el gobierno cuando vieron que no podían impedir esto. Empezamos a hablar un poco de personas, de Duarte, que según ella tiene muy buena voluntad, etc. yo le dije bueno, a eso ha salido varias veces, ¿no? Si tiene buena voluntad para resolver los problemas o no. Y mi respuesta es que yo le puedo conceder buena voluntad, que el problema en él mismo es distinto de buena voluntad. Es decir, para mí es una personalidad psicótica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dificulta en gran parte soluciones. En lo que está en ciudad psicótica es muy fuerte la palabra, pero una personalidad anormal, ¿no? ¿En qué senso? Por ejemplo, es incapaz de darse cuenta de la realidad, de que él no manda, de que su poder es limitado. Si le oyes los discursos, todos los discursos son, yo voy a hacer, yo les voy a dar salarios, yo voy a hacer, yo le dije al presidente de Estados Unidos, yo le dije como que no existiera más que yo ahí, ¿verdad? Entonces, es una personalidad muy yoísta, por lo tanto, no acepta ninguna réplica, ni menos una crítica. Por ejemplo, este es un detalle que es muy significativo, ¿no? Yo tuve mucha parte en liberar a su hija, no me ha dado, no me ha llamado para decirme gracias, ¿verdad? No lo necesitas. No, no me convenía para nada eso, pero para que, pues yo les ayudé a que el FMLN saliera bien, pero la verdad tengo que reconocer que sin faltar a la objetividad, es decir, que es lo que decimos muchas veces en El Salvador, es decir, las cosas en sí mismas están a favor del FMLN. Si ellos matan a la hija de Duarte, que, y si, hubiera sido una catástrofe un proceso, hubieran perdido toda imagen internacional, hubieran imposibilitado toda forma de diálogo, hubieran desatado una matanza en El Salvador, etcétera. Yo por eso me metí, yo no me metí por la hija de Duarte, ¿no? ¿Salió bien para el FMLN, entonces? Sí, ¿por fin? Salió muy bien, salió muy bien, es decir, porque, bueno, le obligaron a Duarte a ceder en todas las cosas en que ellos pidieron. arriba, políticamente le hubiera convenido que hubieran matado a su hija, porque hubieran dicho el héroe por la patria que ha entregado hasta a su hija, ¿no? El problema que él debía haber hecho, o dejo la presidencia y me pongo a resolver el problema de mi hija, o dejo el problema de mi hija en buenas manos y yo sigo gobernando, ¿no? Pero ahí se ve que no tiene capacidad, una personalidad, cree que lo de su hija pues ese es un problema por el cual estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? Solo que el ejército no le dejó. Bueno, ahí bien vimos también como en realidad no podía hacer nada sin pedir permiso al ejército. Pero lo que quiero decir es que la personalidad de él realmente dificulta enormemente el diálogo dificulta todo, ¿no? de ello, la personalidad no puede ser no, sí,